Estos son los 10 perros más poderosos del planeta, cada uno es más fuerte, más poderoso y más imponente que el anterior. En el número 10 tenemos al Dogo Argentino, yo sé, muchos me van a comentar, pero es que se puede encontrar un Puma. Pero pues güey, ve la lista. El Dogo Argentino es un perro que llega chiquito a tu casa y de repente pum, se vuelve gigante. Es súper poderoso, es una raza de perro enorme, musculosa y blanca. O sea, se crearon en Argentina durante el siglo XX para la caza mayor, o sea, la caza de animales grandes como el jabalí. Es cariñoso y protector con su familia, pero puede ser un poco desconfiado de los extraños. Es generalmente bastante tranquilo, pero, pero, sí puede llegar a espantar a la gente, güey. O sea, es muy protector y puede ladrar o gruñir a los extraños si se siente amenazado. Si tiene un mal dueño, sí es un perro agresivo, porque no hay perros malos, son los dueños malos. Es importante socializar al Dogo Argentino desde una edad muy temprana. Que se acostumbre a estar con personas y con otros animales. Es lo mejor que puedes hacer por tu perro, el que sea. Te juro, va a ayudar a tu perro a ser más amigable y menos propenso a ser agresivo. El Dogo Argentino es una raza de perro que requiere mucho ejercicio. Necesita menos dos horas de ejercicio al día. En número nueve tenemos al Canecorso. Este perro del Imperio Romano es el Canecorso. El Canecorso es un perro muy grande y muy fuerte, de origen italiano. Que tiene una historia que se remonta a la antigua Roma. Estos perros eran utilizados como perros guardianes y cazadores. Y también como perros de combate. En la actualidad, el Canecorso es un perro de compañía muy popular. Es conocido por su carácter tranquilo y protector. El Canecorso tiene un tamaño muy grande. Tiene una altura de hasta 68 centímetros a la cruz. Y puede variar hasta los 70 kilos, güey. Es un perro muy grande. Es tranquilo, equilibrado, pero también puede ser protector y muy leal. Tiene una fuerza de mordida de 700 PSI. En número ocho tienes al Pastor Caucásico. Una de las razas más grandes y poderosas que ha sido utilizada durante siglos para proteger al ganado de depredadores como lobos y osos. Es un perro independiente, seguro de sí mismo y con un instinto protector increíble. Es un perro cariñoso con la familia, pero sí puede ser agresivo con los extraños. Además es muy leal, protector y puede ser un gran compañero de familia. Pero sí tienes que socializarlo. Todos estos perros se tienen que socializar y mucho. Porque es muy poderoso. Y necesitan un entrenamiento adecuado todos. En número siete tienes al Boerboel. Es una raza de perro de gran tamaño, originaria de Sudáfrica. Se desarrolló como guardián y protector de la garaja. Es un perro con un temperamento bastante equilibrado y leal. Quiere mucho a su familia y a sus amigos, pero puede ser un poco agresivo con los extraños. También con otros animales. Y es importante socializarlo muchísimo, desde una edad muy temprana, para que aprendan a comportarse adecuadamente. Es un perro enorme y muy juguetón. Entonces necesita mucho ejercicio y estimulación mental para estar feliz y saludable. Son buenos perros para familias bastante activas. Y que tengan un espacio grande, porque son perros que necesitan mucho espacio. Son muy musculosos y tienen una mordida muy poderosa. En número seis tienes al Mastin Tibetano. Es una máquina de fuerza bruta que además es un perro protector, leal y tranquilo. Es muy importante también socializarlo desde una edad temprana, para que sea tolerante con otros perros y personas. Los Mastin Tibetanos son muy inteligentes y pueden llegar a ser entrenados para realizar muchas cosas, muchos trabajos, muchas tareas. Pero sí pueden ser bastante percos y es importante ser firme con ellos y consistente con su entrenamiento. Tienen un pelaje muy denso y muy largo, por lo que necesitan un cuidado regular. Y además necesitan mucho espacio para poderse mover. Son excelentes mascotas, bastante familiares. Sin embargo, es importante estar preparado para el compromiso que requiere de este animal. Luego tienes al Pila Brasileño. Una raza de perro grande, musculosa, que se originó en Brasil. Son conocidos por su fuerza, resistencia y ferocidad. Los Pila Brasileños son perros protectores de familias. Pero sí pueden ser muy peligrosos con extraños y con otros animales. En número cuatro tienes al Bull Mastin. Es un perro protector de su familia y de su territorio. Pueden ser un poco desconfiados de los extraños, pero sí son muy amigables con su familia. Además son perros muy leales y cariñosos, increíbles. Les encanta pasar tiempo con sus familias. Tienen un tamaño gigante y una constitución cuadrada. Son originarios de Inglaterra en donde fueron criados como perros guardiares. Los Bull Mastin son conocidos por su fuerza, su tamaño y su temperamento protector. Los machos pueden llegar a pesar hasta 60 kilos y medir hasta 65 centímetros. O sea, son perros muy, muy grandes, pero increíbles. En número tres tienes al Pastor de Anatolia. El Pastor de Anatolia es una raza de perro gigante originaria de Turquía, que de hecho es una raza muy antigua, de las primeras razas de las cuales se tiene registro. Fue utilizado durante siglos para proteger de depredadores a varios animales. En número dos tienes al Alavai, el perro que parece león. Este chato llega chiquito a su casa y de repente se convierte en un gigante. Tal cual, un gigante. O sea, nada más ve ese tamaño. Para que te des una idea si se ve al lado de un tigre hembra de más o menos 2.2 metros. Son perros increíbles, poderosos, que podrían ser el alfa de cualquier manada, incluso de lobos. De hecho, de hecho, se riparía un tiro por ti contra un oso. Son animales enormes, increíbles y son iguales de pantilones que tú y que yo, güey. Que tú y que yo. Son conocidos porque tienen un carácter fuerte. Son territoriales, pero sí son muy buenos guardianes. Y ojo, no hay perros malos, solo dueños malos. Te lo repito más de una vez, solo hay que entrenarlos. Y este, sin duda, es el perro más fuerte del mundo, el Kangal Turco. Es conocido por su imponente tamaño, fuerza y actitud protectora. Los Kangales Turcos son famosos guardianes de rebaños, de ovejas, gabras, protegiéndolos de depredadores como lobos y osos. Son bastante intrépidos, valientes y muy leales. Son increíbles, son independientes, seguros, pero también son protectores. Voy a llegar a ser un poco obstinados y dominantes, si no se les proporciona este entrenamiento desde cachorro. En cuanto a su fuerza, pues, los Kangales Turcos son muy musculosos y poderosos. Son capaces de enfrentarse a arqueadores mucho más grandes que ellos. Y tienen la mordida más fuerte de todos los perros. Pero por mucho, 743 PSI. Muchísimo. Y si te gustó el video, déjame un like, un comentario. Sígueme, por favor.